Fefona 00 ha activado el stand de emotes. Yo lloraba porque vi una película de zombies y no pude dormir toda la noche porque pensé que me iban a morder. Yo lloraba porque vi una parte de Argentina que es reseca y cuando llovía me daba miedo. O sea, pensabas que era el fin del mundo, ¿no? ¿Cómo estás, Willy? Yo lloraba porque mis papás peleaban. Ah, espérate, que era chile. Hola, no, 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 espérate. Ay, güey. Eso es normal cuando sos chico. La madre, güey. Yo lloré porque pensaba que cuando llovía Dios estaba triste.